Cuentas Claras es presentado por Financiera FDL Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para conocer en primer lugar cuál es el impacto que ha tenido hasta ahora la crisis política nacional provocada por las masacres y la represión en la situación económica. Nos acompaña el doctor Mario Arana, economista, director ejecutivo de APEN. Buenas noches Mario. Buenas noches Carlos Fernando. Hay algunos sectores que visiblemente están señalando afectaciones como resultado de la situación política en sus ventas, en su actividad económica. ¿Cuáles son las principales afectaciones? Bueno yo creo que el sector que más evidentemente está siendo afectado es el sector turismo ¿verdad? O sea se habla de 10, 20% de capacidad en los distintos hoteles, restaurantes y demás. Pero también hay otros sectores diríamos la inversión extranjera directa está tomando una pausa para ver realmente cómo se desarrollan los acontecimientos y dependiendo de eso pues es decir veremos qué ocurre. En algunos casos también hay contratos de exportación donde se pregunta cómo está la seguridad del abastecimiento, de la normalidad del abastecimiento y se están dando sustituciones de contratos con empresas nicaragüenses por competidores. En fin la verdad es de que al final hay una afectación bastante amplia, está afectado el comercio, hemos oído unos números realmente que están por encima de lo que yo me imaginaba inicialmente hablando de 70 millones de pérdidas ¿verdad? Entre negocios que se les ha caído, algunos activos que el Pali por ejemplo, el Maxi Pali. ¿70 millones de dólares? El sector comercio habla de afectación de 70 millones de dólares. Mi estimación era que en las primeras semanas básicamente podíamos haber perdido medio punto del PIB que andaba como por 50 o 60 millones de dólares digamos, ¿no? Pero encima de eso se han añadido pues estimaciones ya ahora, el día de ayer, de 70 millones que dice el comercio. Entonces ya comienzan los números a acumularse y ese es el asunto, digamos, en la medida que seguimos pues con una inestabilidad y que no está claro el norte hacia dónde vamos, obviamente la economía se ve afectada, ¿verdad? ¿De qué manera afecta esto las finanzas públicas? Porque también esto tiene un efecto, digamos, indirecto en las, o directo en las recaudaciones. Sí, obviamente, sí, en la medida que se cae el comercio, pues el IVA que es un gran contribuyente pues se ve afectado no tanto el IR porque eso puede decir este, hay periodos fuertes de pago de IR pero para las aportaciones mensuales o sea, sí hay afectación, seguramente que se va a sentir por el lado de los ingresos fiscales. Entonces yo creo de que eso nos indica que los efectos se van a ir acumulando, hay sectores que podrían ser y están siendo más afectados que otros, el consumo de los bienes suntuarios pues probablemente está más afectado que otros, la inversión extranjera directa entra en pausa, bienes raíces, no tal vez la vivienda popular porque ahí más bien quieren aprovechar mucho de que los subsidios y las políticas actuales que existen, ¿verdad? Pero en fin, hay unos sectores más afectados que tienen a estar más afectados que otros, el campo podría estar más estable normalmente porque hay menos afectación directa, pero el punto es que en la medida de que tenemos una incertidumbre, en la medida que tenemos inestabilidad, en realidad no es bueno para nadie, para ningún negocio y al final termina afectando a todos y termina convirtiéndose un efecto acumulativo, es decir que tal vez por el lado digamos tal vez positivo puedes decir mientras no haya aquí conflictividad, violencia, guerra, obviamente no vamos a sufrir las pérdidas de activos que en otros episodios de Nicaragua hemos sufrido, digamos, ¿verdad? La semana pasada se conoció un planteamiento inédito del sector privado en el que confluyeron los 14 consejeros del COSEP que representan a los principales grupos económicos del país, las cámaras empresariales, la cámara AMCHAN y también FUNIDES en un planteamiento para un diálogo nacional en el que demandan primero una comisión independiente que investigue los crímenes y haga justicia, reformas al sistema electoral, reformas institucionales, restablecer, reconstruir el estado de derecho que ha sido abolido, establecer la separación de poderes y la no corrupción y por otro lado la solución al problema de la seguridad social. Es decir, esta es una agenda de propuestas que hace el sector privado. Se presume o se parte de la premisa de que esto significa que hay un reconocimiento del sector privado que lo que se llamaba anteriormente el modelo COSEP de relación y de interrelación con el gobierno, ¿eso está liquidado? Bueno, yo diría que efectivamente yo diría que sí. O sea, yo diría que hay un reconocimiento de que no se puede volver al mismo esquema anterior, ¿verdad? O sea, y hay un reconocimiento, inclusive la perspectiva con respecto al diálogo, pues, de que este debe ser un diálogo amplio, pues. Es decir, esto no es algo que el sector privado cree que lo puede resolver por sí solo ya a estas alturas, pues, ¿verdad? Yo creo que sí hay un reconocimiento, pero no es como que estas cosas no se pensaran o no se hubiesen dicho antes por parte inclusive del sector privado. El FUNIDES ha sido muy claro, pues, en estos planteamientos. Inclusive la agenda de COSEP también lo venía haciendo. Lo que pasa es de que en la práctica caían oídos sordos, ¿verdad? O sea, se llamaba a la necesidad de una institucionalidad en el país, pero pues no había eco, ¿verdad? Es decir, este, otros fueron más incisivos, pues, el FUNIDES ha venido, pues, inclusive viendo elementos puntuales de cómo estaba funcionando el sistema judicial, los derechos de propiedad, es decir, en fin. Pero también hubo mucha autocomplacencia de algunos sectores, particularmente en el liderazgo del COSEP, pues, al punto de que aquí se llegó a pretender acallar las críticas, los cuestionamientos, la demanda de un debate público sobre la falta de sostenibilidad que se advertía que tenía este modelo. La pregunta es, ¿hay un reconocimiento autocrítico de parte de los grandes empresarios de los sectores que conforman las principales cámaras empresariales sobre cómo se llegó a este punto? Y sobre todo, ¿qué viene después? ¿Qué va a sustituir eso que ya no funciona? Bueno, mira, yo creo que hay de todo, ¿verdad? Hay distintos puntos de vista y siempre han habido distintos puntos de vista, ha habido mucho debate, es decir, esto ha servido para una reflexión que nos debería estar sirviendo a todos, inclusive al mismo gobierno, verdaderamente, y hacer los ajustes que correspondan. Miremos, yo diría, más bien hacia el futuro. Lo bueno es de que estamos poniendo sobre la mesa una agenda mucho más integral y que estamos claros de que lo económico y lo político, ahora está más claro que nunca que estas cosas están íntimamente vinculadas, verdaderamente. Vamos hacia un periodo, yo lo anticipaba y lo decía, y algunos me veían, pues, como que estaba hablando abosada, pero vamos hacia un periodo de decisiones más difíciles, de todas maneras, veníamos en esa senda, ¿verdad? Por razones derivadas de la situación económica, de la caída de la cooperación venezolana, de la estrechez y de los problemas fiscales. Bueno, fundamentalmente, efectivamente, los problemas fiscales, las tendencias de los precios de nuestras exportaciones y los recursos venezolanos, es decir, la burbuja que había realmente iba a pasar a ser otra cosa. Teníamos mucha fortaleza, teníamos condiciones interesantes para inclusive ampliar el crecimiento de Nicaragua, ¿verdad? Pero obviamente, o sea, es decir, venían decisiones más difíciles. Las decisiones difíciles, cuando son difíciles, uno no las toma autocráticamente, ¿verdad? Uno busca cómo construir consenso, que realmente se puedan vender la política. Y eso es lo que realmente deberíamos de haber hecho, que no hicimos en esta ocasión. Entonces, se acumularon una serie de agravios que se expresan ahora en esta protesta generalizada y obviamente creo que tenemos que pensar un nuevo modelo, digamos, hacia adelante de cómo recuperar la senda de la estabilidad, ¿verdad? En el país. Y creo que a estas alturas todos debemos de reconocer que esto es una salida que requiere de todos esos ingredientes que se pusieron sobre la mesa, pues. Y comenzando por la justicia, creo que va a ser muy difícil, digamos, y podría ganarse mucha buena voluntad si verdaderamente se hace un trabajo serio de asumir las lecciones y realmente sancionar e investigar qué fue lo que pasó aquí y que lo sepamos. Hasta hoy no hay señales de parte del Ejecutivo de permitir una comisión independiente. Eso, por lo menos desde el punto de vista de los estudiantes, se convierte en un factor totalmente negativo para participar en ese diálogo. Ellos tienen una representación importante de la legitimidad popular en este aspecto. La pregunta es, las cámaras del sector privado, los consejeros del sector privado, los grupos empresariales que han hecho estos planteamientos, simplemente los están poniendo sobre la mesa o tienen realmente la capacidad de persuadir, de presionar para que esta agenda avance, porque de la parte gubernamental no hay ninguna señal de avance. Mira, aquí yo te voy a hablar mi opinión, o sea, porque no voy a hablar en nombre de nadie. Es decir, hasta el momento no han mostrado que lo han tenido ellos solos. Yo creo que ya no están solos y hay un país realmente detrás que está clamando, tal vez por las cosas que el sector privado quería y no podía lograr. Porque como te digo, no es que no existían los planteamientos, es que no tenían oído, ¿verdad? Es decir, y a lo mejor se conformaron aceptando el régimen o el esquema que se les presentó, ¿verdad? Y simplemente, es decir, mientras la economía estaba bien, pues fue suficiente. Entonces, el reto es ahora cómo regresamos a una senda de estabilidad y verdaderamente cómo construimos las bases de una estabilidad de largo plazo. Que siempre se ha dicho, este tema se ha dicho, o sea, para una estabilidad de largo plazo necesita institucionalidad, necesita un marco de leyes que le sirva a todos, no a un grupo en particular, porque aquí ha habido exclusión verdaderamente, o sea, entonces estas son las cosas que se tendrán que resolver y esperemos que en el marco de este diálogo se haga. Si hay un avance sustantivo, podemos recuperar relativamente rápido la estabilidad, podemos minimizar los daños a la economía, ¿verdad? Los obispos han establecido un plazo de un mes para que este diálogo de resultados, mucha gente es escéptica, en el sentido de que realmente en un mes se puede establecer justicia, se pueda garantizar una reforma electoral y las demandas máximas que algunos tienen es que incluso se reduzca el periodo presidencial del señor Ortega y la señora Murillo para que se convoque a elecciones anticipadas. La pregunta es la situación económica que está entrando en esta situación que mencionaste hace un momento, ¿se puede prolongar si la crisis política se prolonga, no un mes, sino seis meses, un año, dos años, hasta llegar a 2021? Bueno, mira, las posibilidades de un escenario de inestabilidad están ahí, existen obviamente, es lo que habría que evitar porque el daño de la economía podría ser muy severo. No olvidemos lo siguiente, Carlos Fernando, hoy el per cápita de ingresos de Nicaragua apenas llegamos a donde estuvimos ya 40 años atrás, ¿verdad? Entonces este país no se puede ni se debería dar el lujo de desbaratar pues esa economía. Hay una premura de encontrar una solución política rápido, no en seis meses, en doce meses o en dos años. A los que nos preocupa la economía y que hemos invertido mucha de nuestra propiedad profesional en cuidarla y que salga lo mejor, ¿verdad? Es decir, o sea, obviamente quisiéramos que hubiese un restablecimiento de la normalidad lo más pronto posible. Ahora, no va a estar fácil, va a depender de qué tanto se ceda en la mesa de negociación, se envíen señales contundentes desde el inicio sobre la voluntad de llegar a entendimiento y que muestren un camino, pues, ¿verdad? Yo creo que si se siente que se va en la dirección correcta, obviamente estas cosas no se van a resolver en un mes. Pero si lo que te encuentras es una táctica dilatoria y un montón de mesas, ¿verdad? Que lo que estás tratando de hacer es ganar tiempo, la sinceridad creo que se puede mostrar con gestos claros y contundentes desde el inicio. Una última pregunta, entre los sectores más beligerantes que están presionando en las calles, hay una demanda también al sector empresarial de que use su músculo económico para facilitar cambios. Y la gente dice, ¿por qué no convocan a un paro nacional? ¿Eso es una alternativa que se contempla o se descarta dentro de los sectores empresariales? Mira, yo lo que entiendo es que el sector privado lo está diciendo públicamente, o sea, es un recurso que está ahí, es un recurso que se usa en las manifestaciones de, digamos, de estrategias no violentas, estrategias cívicas para lograr transiciones hacia la democracia, son parte de los recursos y a veces esas cosas se conocen. Aquí, pues, está circulando mucha literatura acerca de cómo se han logrado cambios y transiciones democráticas en otros lugares, ¿verdad? Entonces, es un recurso que está, no es algo que se quisiera. Inclusive, los mismos estudiantes te dicen que sea el último recurso, ¿verdad? Estamos tan así, pues, ¿verdad? Es decir, que están dispuestos a sacrificar, digamos, cosas como la estabilidad o inestabilidad que traen paro, ¿verdad? Es decir, en estos momentos. Ojalá que no tengamos que llegar ahí y esa es la gran responsabilidad que tienen los estadistas, pues, verdaderamente, que no lleguemos ahí y que entiendan, pues, que está poniendo en riesgo mucho del futuro de todos, este, dependiendo de cómo se actúen en los próximos días. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!